Estoy a punto de cortarme el cabello, algo que he querido hacer hace tiempo, un corte, digamos que... Y su cara de preocupación lo dice todo, lo está muy emocionado. Yo estoy segurísimo, 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 pero luego te vas a arrepentir. Vamos a darle tijera. Manos a la obra. Vamos a votar. Dale que tú puedes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos casi ya finalizado el corte y la verdad que me ha sorprendido. Sí que me gusta. Tiene muchas ventajas. Tener el pelo así corto es súper práctico. No tienes que perder tanto tiempo arreglándote el pelo. Súper moderno, súper jovial. Me encanta, la verdad que me encanta. Yo lo quiero un poco más corto. ¿Más corto? Un poquito más. Un poquito más. Chau. Un poquito más. Chau. Gracias por ver el video.